Bueno, otra vez es momento de subir un video de platinos en Call of Duty, y sigo sin poder sacarme el de Black Ops 3. Jamás esperé que hubiera algo tan salvaje en esta vida, en serio, me arrepiento completamente de la decisión de empezarlo, pero bueno, aquí estamos. Decidí que como todavía me falta un trecho para conseguir el de Black Ops 3, mejor optaba por un juego que todos ustedes me han pedido que traiga aquí en esta sección, otra de esas joyitas futuristas que tiene la saga, como no, les hablo de Advanced Warfare. Sí amigos, pensé que mientras termino de conseguir el platino de Black Ops 3, podemos sacar el platino del juego favorito, del Sargento, así que vayan por algo de comer y pónganse cómodos porque esto es el platino de Advanced Warfare. Y bien, empezamos la caza de este trofeo como siempre, haciendo un pequeño recuento de los trofeos que tenemos que sacar, y revisando las guías, encontramos que el platino consta de 50 trofeos, entre campaña y tercer modo. Ojo, esto me sorprendió mucho, ya que no hay trofeos de multijugador, algo muy llamativo la verdad, siempre hemos visto que está lo típico de llegar al nivel 10 en el multijugador, jugar partidas en X modo, lo normal, pero aquí no, aunque créanme que lo vamos a recompensar en otro modo. Pero bueno, dejando eso de lado, haciendo una primera run normal, en la que jugamos en veterano con el objetivo simplemente de completar la campaña, lo de siempre, lo normal, pues haciendo eso al final tendremos 17 trofeos, 17 de esos 50 que tendremos que conseguir. Es bastante y se agradece, pero ahora sí que sí, vamos con los trofeos en serio. Bien, para empezar vamos con lo más fácil, con la campaña, aquí es donde vamos a encontrar el grueso de los trofeos, y por qué no decirlo, los más sencillos. Empezamos por algo muy sencillo, tendremos que matar a un enemigo lanzándole una puerta, una mecánica genial que es un logro un tanto divertido, curioso la verdad. Para el siguiente tendremos que matar a 4 enemigos de una sola granada inteligente, lo cual, cuando se juntan como 10 en un metro cuadrado, es bastante fácil y sencillo, y se lo agradezco. Y aquí mismo en esa sección en la que se nos spawnean tantos enemigos, tendremos que marcar 10 enemigos con la misma granada marcadora, algo que como dije, es muy sencillo en esa parte. Y para terminar con iniciación, con la primera misión, tendremos que evitar que el enjambre de drones destruya el tanque andante, lo cual es simple, lo conseguiremos dando muchísima caña para destrozar a los drones, esperamos a que el sistema PEM se reinicie y ya lo tenemos, tenemos nuestro logro. Este es curioso, ¿recuerdan el tutorial este molesto de Advanced Warfare que si es muy molesto? Pues bueno, al menos aquí encontraremos trofeitos. El primero será por conseguir una puntuación excelente en el primer campo de tiro, el que hacemos con el arma, lo cual no es nada complicado, el truco está en usar mucho la hiperactividad, cada vez que podamos básicamente, ni también apuntar a la cabeza y solo a la cabeza, y si damos unos buenos tiros y evitamos las bajas aliadas o civiles, tranquilamente obtendremos lo que queremos. Ahora toca el entrenamiento de granadas y otra vez sacar una puntuación excelente, lo cual no es difícil, solo hay que saber tirar las granadas y ya, se saca fácil. Para este trofeo necesitamos matar a 10 enemigos afectados por un pulso sónico de esos que aturden al enemigo, este no me quería salir y era básicamente porque ya lo tenía, lo hice en la primera run, que lamentablemente, y me disculpo de antemano porque es algo que me pasó más veces de las que me gustaría, pero bueno, ahí tenemos el trofeo. Para el siguiente logro necesitamos matar a 50 enemigos usando la hiperactividad, lo cual no será complicado, nada complicado en realidad, es bastante fácil, es tan fácil que me lo saqué en la primera run y no me di cuenta, así que les dejo un gameplay, espero no moleste, no es muy difícil, solo hay que usar la hiperactividad a tope y ya está, lo tendremos. Este siguiente logro es sencillito, tendremos que esquivar 20 granadas con el exo, es simple, usamos el slide ese lateral que tiene el exo y ya, no es nada difícil, en serio, es muy fácil, solo hay que hacerlo 20 veces a lo largo de la campaña o, por ejemplo, aprovecharnos de la granada de microondas y la esquivamos 20 veces también, es muy sencillo. Otro trofeo facilito, matamoscas, tendremos que acabar con 25 drones con granada PEM, otro logro que conseguí fuera de cámara sin quererlo, que en serio me odio. Aquí les dejo otro gameplay, espero no moleste, Dios, que horror. Ahora tendremos que tener un AST con una granada PEM, lo cual es sencillo, esperamos a que aparezca cualquiera de estos Goliath y les lanzamos una granada PEM, ya está, ni siquiera tenemos que matarlo para tener el logro, lo cual se agradece. Otro logro que conseguí fuera de cámara y lo siento, para este tendremos que gastar nuestro primer punto de mejora exo, ya saben, esos puntos que obtenemos al final de cada misión que sirven para potenciar a nuestro soldado exo. Es algo que se consigue en la primera run, al igual que los otros dos trofeos, que por gastar, creo que hasta 20 puntos eran, eran dos trofeos más si no estoy mal, uno por 10, el otro por 20, lo cual, pues bueno, lo siento, no los tomé en cuenta y por eso se los pongo aquí para que lo sepan. Lo mismo me pasó con el trofeo más grande de todo este apartado del exo, y es el de mejorar el exo al máximo, conseguir todas las mejoras, lo cual sí es algo más complicado porque hay que conseguir todos los desafíos que nos plantea el juego, pero no son la gran cosa y podemos tenerlos fácil. Bien, para este logro tendremos que eliminar a las tropas del KVA sin hacerle daño a los vehículos en la sección de la autopista, y para esto encontré que lo más fácil es simplemente pasar de largo por la vía, cruzarla sin más y ya en la otra acera destrozar a los enemigos. Así es, es mucho más fácil, no dañaremos ningún vehículo y me parece la mejor manera de sacarse el trofeo. El siguiente es simple también, tenemos que matar a un enemigo después de dar un doble salto con un pisotón, nada del otro mundo. Bien, ahora tenemos que usar estos escudos antidisturbios que se enlazan con nuestro exo, está bastante bien, me gusta esta mecánica, y lo que tendremos que hacer es matar a 20 enemigos, lo cual, pues bueno, es laborioso porque es un poco fastidioso andar de un lado a otro con el escudo, pero bueno, nos tiene bien protegidos y no está nada mal, y ya cuando acabamos con los 20, tendremos el trofeito facilito. Y nos quedamos en fisión, tendremos que utilizar la torreta móvil esta para acabar con 10 enemigos, lo cual es bastante fácil, vamos a tener que ir a la torreta del tanque y acabar con 10 sujetos, y ya que los misiles van guiados, no es nada difícil, quizás lo complejo es llegar a la torreta, más si estamos en veterano, pero no es nada, saben, y tendremos el trofeo. Ahora tenemos que ir a repercusiones, exactamente a la secuencia en la que usamos la moto voladora, allí lo que tendremos que hacer es completar toda la secuencia, pero esta vez sin chocar o sin sufrir daños, lo cual, si eres como yo, pues te costará bastante, porque yo soy bastante tronco, la verdad, por lo que me suele costar bastante, hay que esquivar mucho, ser muy precavidos, ver qué ruta tomamos, por dónde vamos, pero si vamos con cautela y con los suficientes reflejos, obtendremos el trofeo sin problema. Pasamos a casa humana, donde con el dron francotirador tendremos que eliminar a 3 enemigos, de un solo disparo además, lo cual no es complicado, una vez sabemos de este momento exacto, donde 3 enemigos se alinean, es perfecto, el disparo los atraviesa muy bien y obtenemos el trofeo. Misiones de sigilo, como me gusta esto, y más cuando nos proponen una mecánica tan genial como esta, el logro consiste en matar a 20 enemigos en esta sección, pero usando el gancho, algo espectacular, me encanta esto, es muy Assassin's Creed, lo adoro, el truco estará en sabernos mover, en saber ser sigilosos, en atacar con inteligencia, usar nuestros aditamentos, marcar a los enemigos para poder tomarlos desprevenidos, y por ahí vamos a hacer nuestra masacre, siempre entre los árboles, los arbustos, usando la sombra, siendo un ghost básicamente, aunque este no es el video de los ghost, y cuando haya enemigos juntos, esperar a que se separen, no me pregunten como es que estos dos no se dieron cuenta de lo que pasó, pero bueno, los drones son quizás lo más molesto, porque son verdaderamente castrosos, pero en realidad este trofeo es muy divertido, y creo que todos podemos disfrutar consiguiéndolo. Pasamos a la siguiente misión, Biolaboratorio, tendremos que derribar 10 aeronaves enemigas, usando los PEM que tiene este tanque, lo cual no es complicado, debemos hacerlo de siempre, arrasar, acabar con todo, y cada que nos venga un enemigo volador, pues ahí tendremos que usar el PEM, y ya está, no es nada difícil, solo hay que estar pendientes de usar el PEM, y ya estaría, un trofeito que nos llevamos en Senzi. Tenemos que ir a la misión armada, para golpear a un enemigo y arrojarlo por la borda, es simple, buscamos a alguien que esté cerca de la borda, le damos un puñetazo, y lo arrojamos, sin más, no tiene ciencia. Siguiente misión, Propulsión, allí tendremos que derribar a 10 enemigos con ametralladoras, y no misiles, ojo, y mi táctica fue simplemente no soltar el gatillo, disparar, 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 y disparar, ese es el secreto para derribar 10 naves, nada más, no hacer más que disparar hasta destruir las naves, no mucho más. Este logro es de esos que me gustan, tendremos que ir a la sección de capturado, en la que usamos solo una mano, y tendremos que recoger 20 armas, ya les digo yo que me encanta, es una sección muy curiosa, y es como jugar un pequeño juego de armas en la campaña, cada que matamos a un enemigo, recogemos el arma, solo buscamos que cambie un accesorio, o sea lo que sea, así ya nos lo va a contar, tenemos que recoger todo lo que se nos atraviese, pero todo, ir matando e ir recogiendo, y en poco tiempo tendremos un logro bastante divertido. Y ya para terminar el apartado de la campaña, tenemos que conseguir la inteligencia, toda la inteligencia, pero hey, esto nos va a dar dos trofeos, el primero es este, que se nos da por obtener más de la mitad de la inteligencia, lo cual me llama la atención, pero me parece que está bien, y al final cuando ya consigamos las 45 piezas de inteligencia, que se pasaron 3 pueblos con las piezas de inteligencia, pero pues finalmente tendremos nuestro trofeo. Pero oigan, eso no es todo, porque con esto habremos terminado la campaña, ahora vamos con lo que yo considero el grueso de este platino, en cuanto a dificultad, el modo supervivencia. El primer logro se basa en voltear un mapa, ¿a qué se refiere esto? Simple, a completar el mapa. ¿Cómo? Llegando a la ronda 25. Allí el mapa cuenta como completado, lo cual no es complicado, no demasiado, para eso lo mejor que yo considero es jugar con 4 jugadores, es lo mejor porque cuando empiecen a llegar, que si los goliad, que si las rondas duras, los enemigos más fuertes, pues de verdad ahí vamos a necesitar apoyo para completar esta difícil tarea, que de verdad toma tiempo y paciencia. Yo que soy un maldito psicópata, lo hice solo, no lo recomiendo, le añadí dificultad porque sí, porque se me dio la gana, pero una vez terminamos, es bastante satisfactorio. El siguiente trofeo es ya una barbaridad, en serio que es una maldita locura, porque todo lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos antes, o sea, completar las 25 rondas, voltear el mapa, pero esta vez tenemos que hacerlo dos veces, o sea, 50 rondas, 50 malditas rondas, una locura, que como no, otra vez pensé en hacerlo solo, decisión de la que me arrepiento completamente, porque otra vez me compliqué la vida sin ninguna necesidad, en serio me odio, porque esto pudo ser mucho más fácil de lo que terminó siendo, pero bueno, se consiguió el objetivo. Este logro ya es algo mucho más sencillo, algo hasta que incluso nos puede salir en medio de la primera, de nuestra lucha en los anteriores, el cual es mi caso, y es que tenemos que jugar 30 minutos con cada clase del modo, lo cual es largo, pero como les dije, se puede sacar tranquilamente mientras hacemos lo otro. Ya casi terminando, tenemos que jugar 50 partidas en el modo supervivencia, y otra vez en nuestra búsqueda por completar lo anterior, y sobre todo, lo siguiente, pues creo que va a ser algo necesario, sí o sí tenemos que sacarlo. Es verdad que es muy, pero que muy tedioso, porque son 50 partidas, pero se puede lograr. Y para terminar, el trofeo definitivo de este modo, porque después de completar 50 partidas, de no sé cuántas rondas, de tanto y tanto y tanto trajín, para completar los mapas y obtener puntuaciones altas, tenemos que completar con éxito, la ronda de bonificación del modo, única del mapa Riot. ¿Cuál es esa ronda? Se preguntarán. Pues la ronda zombie. Así es amigos, la última de todas las rondas, la definitiva, la que nos dará por el juego pasado. Tendremos que sobrevivir mucho, o sea, mucho para llegar aquí, o sea, es que es mucho lo que vamos a tener que batallar, usar muchas rachas, movernos con inteligencia, tener mucha paciencia, mucho aguante, y cuando lleguen los zombies, hacer lo que sabemos hacer, sobrevivir, y cuando nos lo indiquen, irnos y ya, escapar de esta maldita prisión, para finalmente, y después de tanto, conquistar nuestro platino. Y bueno amigos, eso sería todo el platino de Call of Duty Advanced Warfare, un juego que, tuve bastante más trajín, de lo que yo pensé que iba a ser, tuvo bastante más trabajo, no me habían hablado, que iba a ser tan complicado, y la verdad, pues bueno, no, por lo menos, no fue un platino nivel Black Ops 2, Black Ops 3, que esos ya, son el maldito infierno, pero sí que hay que echarle, tus buenas horas, y hay que darle a la campaña duro, hay que hacer los desafíos, y sobre todo, al modo supervivencia, que es donde me pasé días, bueno, no días, pero sí horas, me pasé horas en el maldito modo supervivencia, o sea, Dios mío, Dios mío, nadie me va a devolver esas valiosas horas de mi vida, pero bueno, aunque ustedes hayan sido, un poquito felices, viendo mi sufrimiento, para sacarme este platino, yo estoy más que contento, me doy por bien servido, y bueno, recuerden que si quieren apoyarme, tienen la opción de dejar cualquier like, comentario, suscripción, y si estás viendo este video, y no estás suscrito, pues no sé que estás esperando, para unirte a la familia de Naranjito, siempre estamos posteando videos de calidad, en serio, siempre se agradece, y siempre ayudas a que el canal crezca, ya estamos en los 40 mil, lo cual es una locura, es una cifra ya muy redonda, muy hermosa, y vamos para adelante, este video también fue un pequeño, una pequeña conmemoración, por los 40 mil, por todo el esfuerzo que conllevó, o sea, creo que es bastante diciente, pero bueno, ahí vamos, vamos para adelante, vamos a conseguir más, y ya nada, muchas gracias, espero de verdad, que les haya gustado el video, muchas gracias por verlo, si llegaste hasta aquí, muchas gracias, un saludo, un fuerte abrazo, recuerda que yo soy Jota Naranjito, y nos vemos la próxima, adiós. Chau. 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 Chau.